¡Suscríbete al canal! Y os traigo uno de los juegos emblemáticos que nos dio la última consola de Sega, esa gran consola que, bueno, Playstation 2 le hizo bastante sombra y que, bueno, pues Sega se fue al garete, básicamente, por culpa de esta consola. Una de las consolas que tiene un grandísimo catálogo de juegos y que se quedó en la sombra en lo que fue, pues bueno, en la anterior generación de consolas, en la cual, pues bueno, lo que sería Sega Dreamcast, pues abandonó Sega totalmente lo que sería la producción de consolas porque no vendió nada. Bueno, no vendió nada, entre comillas. Pero nos dio, eh, un grupo en calidad y, pues sobre todo, en lo que sería, en lo que, juegos arcades, ¿no? Os traigo un juego que salió para la placa, eh, la placa Naomi, eh, la, la, la placa Naomi, una de, de la placa mejor, eh, vale, 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 vale. Yo creo que en un juego que es que es un juego que es un juego que se llama la atención y que más de, más de una vez nos hemos parado a andar a jugar a jugar, al que nos hemos ayudado a jugar. Os traigo Crazy Taxi, uno de los juegos que... ¡Buen trabajo! Te llevaste a la caja de cable. ¡No te vayas! Pensamos en una recreativa y si pensamos en un juego de... ¡Oh, oh! A parte de... ¡Sí! ¡Pero si hablamos de... ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Y su negocio estaba creando para elативno. No para... No un plan para analizar. ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Aquí de aquí! ¡Está bien! Es un juego de la Martelé. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Los vamos! Bueno, a la venta se llamó a la placa de Raúl, que también tiene que ver con la cabeza, eh, se le dio a la vaga, eh, con el cajita... Eh, luego se hizo la venta suele tener verdadera al fin, que fue el fin de suele ser que la frente a la fuerza de la fuerza del peor de el chute y para la palomita. Es realmente la peor del chute que hayan Oh, eso es demasiado peligroso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tanto gráficamente como... ...y que es que... ...la verdad es que... ...es muy... ...y la mejor versión... ...es la de Dreamcast. Es una foto muy bien... ...a lo que suele hacer la carta original. ...es que va a volver. ...casi siempre podía hablar. ¡Hey! ¡Casi todo el catálogo de juegos que viene... ...la se gana a mí... ...porque no necesitarás... ...las grandes consolas... ...en la calidad del juego. Pero también se acabó. Básicamente, para que no te lo haces... ...puedes... ...puedes ir creando... ...y que no te lo haces. ...es que no te lo haces. ...es que no te lo haces. ¡Como! ¡Vací, estás en el rato! ¡Vocion! ¡No te lo haces! ...y que no te lo haces. ¡Vocion! 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 Yo intentaría captar lo que tengo. ¿Sabes lo que pasa? ¡Vamos! ¡Esto toma para siempre! ¡Esto toma para siempre! Es un juego que yo jugué mucho en recreativa, de vez en cuando me hechado unas partidas y es un juego que me divierte muchísimo. Posteriormente me lo compré para Dreamcast y como siempre, cada juego que yo hablo, cada arcade, vamos a hablar de coleccionismo. Vamos a hablar de precios y tal. Crecitec, Crecitec, es un juego muy importante, para nada, es un juego bastante fácil de encontrar. Porque es bastante que no se está sopando, es un juego que se puede encontrar en cualquier entienda de segunda mano, para ser que una experta en todo el mundo. Vamos a ir, si, si, si. y me gustó porque yo la de las que estoy en la derecha y no puedo esperar y su salida y su salida y la persona que aquí más tarde y la gente está en la derecha y me voy a llevar 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 y que me voy a llevar y 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 si que es muy serio y yo que sería el catálogo de grita es un catálogo bastante fácil de conseguir un catálogo y me voy a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!